La NASA acaba de lanzar un perfil oficial en Instagram con el fin de compartir imágenes del universo con sus seguidores. La agencia espacial expresa en su página web que esta iniciativa surge al constatar que existe un apasionado grupo de usuarios que tienen hambre de fotos nuevas y emocionantes. La agencia ya posee cuentas oficiales en Twitter, Facebook, Google, YouTube, Flickr, Foursquare o Reddit, entre otros, con el objetivo de involucrar e inspirar al público en unos contenidos únicos. Precisamente, la cuenta en Twitter tiene casi 5 millones de seguidores, más que cualquier otra agencia federal. En su nuevo perfil de Instagram, la NASA compartirá imágenes relacionadas con la aeronáutica, la astrofísica o los vuelos espaciales tripulados, así como vídeos nuevos e históricos. Entre otras instantáneas, los usuarios ya pueden ver el lanzamiento programado de la sonda LADEE, que tuvo lugar el pasado viernes desde el estado de Virginia, y que estudiará la atmósfera de la Luna al recoger las muestras de polvo que emanan de la superficie lunar. Se trata del tercer viaje de este tipo que se realiza en los últimos 5 años. La sonda orbitará a unos 50 kilómetros de la superficie lunar para recoger a sí mismo gases en los alrededores del satélite. Estas muestras de los gases de la tenue atmósfera lunar, que van desde el helio hasta el potasio y el sodio, podrían aclarar cómo pudo haber agua atrapada en el interior de los cráteres de los polos lunares.